La independencia judicial es condición de legitimidad del ejercicio del poder judicial. Con carácter general requiere la toma de decisiones conforme a derecho y sin influencias ni presiones externas. Se ha dicho que en realidad la independencia judicial debe garantizar la dependencia del derecho y solo del derecho. Por otro lado, existe diversidad de modelos desde el punto de vista institucional en la garantía de la independencia judicial y una gran variedad entre Estados. Podemos preguntarnos entonces en este panel cuáles son las exigencias, los límites que derivan a los Estados como consecuencia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Los respectivos tribunales se aproximan a esta cuestión principalmente desde la perspectiva de la independencia judicial como parte del derecho fundamental a un juicio justo, las garantías judiciales del proceso, pero también han contribuido a conformar la independencia judicial desde una perspectiva institucional. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la jurisprudencia es copiosa, pero indica la necesidad de tener en cuenta el sistema de nombramiento, el régimen disciplinario, la duración del mandato, garantías que existen frente a presiones externas. Y también, y recientemente, ha incidido en cuestiones sistémicas. Por ejemplo, en Volkov contra Ucrania ha reclamado medidas legislativas de tipo general. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha enfrentado también a casos muy graves, digamos, en escenarios políticos convulsos, como es Tribunal Constitucional contra Perú, los casos de Ecuador, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, también los casos de Reverón Trujillo contra Venezuela, y ha incidido también en esa dimensión institucional de la independencia judicial. Además, estos dos tribunales, Estrasburgo y la Corte Interamericana, se han mirado, han interactuado en este contexto, la Corte Interamericana, desde Tribunal Constitucional contra Perú, cita la jurisprudencia europea, y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque de manera más puntual, ha citado decisiones de la Corte Interamericana, como en un caso reciente y también muy relevante, que es el de Evaka contra Hungría. Entonces, como decía Shimon Shetrit, el respeto de la independencia judicial es contingente, depende también de la cultura jurídica y política, decía, y la construcción de esa cultura de la independencia judicial es un proceso largo, gradual, que incumbe a los actores políticos y también a los propios jueces. Entonces, nos podemos preguntar, creo también en este panel, en qué medida la jurisprudencia de los tribunales internacionales en materia de protección de derechos humanos, contribuye al desarrollo de esa cultura jurídica de la independencia judicial en los Estados miembros. Para eso, tenemos un panel excepcional. Los presentaré brevemente. En primer lugar, a mi izquierda, Javier Hernández García, que es presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona. A mi derecha, Óscar Parra, abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y, más allá a la izquierda, la doctora Mariela Morales, del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional. Sin más dilación, voy a cederles la palabra y pedirles autodisciplina en los tiempos. Hemos empezado un poco más tarde, pero sí me han dicho los organizadores que es importante respetar la hora del café. Así que, tienen 20 minutos cada uno de ellos. Y luego, también es objetivo de estos grupos de trabajo que podamos entrar en la discusión de estos temas. Así que, Javier Hernández, la palabra. Bien, pues, muchísimas gracias, Aida. Bueno, en primer lugar, trasladarles lo que para mí es un altísimo honor participar en esta mesa. Poder participar de la idea del diálogo jurisdiccional con colegas, con juristas preocupados por los diálogos jurisdiccionales. Y agradecer especialmente al profesor Alejandro Saiz Arnaiz, que es un enamorado de los diálogos y, aparte, me ha enseñado a dialogar jurisdiccionalmente. Y, por tanto, pues, es una gran oportunidad. En todo caso, 20 minutos me resulta para mí profundamente extraño, porque es un tiempo en el que creo que no voy a poder desarrollar sistemáticamente algunos de los apuntes que querría trasladarles. Por tanto, anticipo mis disculpas. Aida hablaba, efectivamente, de la necesidad de los diálogos y hablaba, y en el marco, de la convencionalidad. Y yo creo que este es el gran reto en el que nos enfrentamos actualmente los juristas preocupados por la salud de los derechos fundamentales. Es la necesidad de estos diálogos que profundizan en la idea de la elaboración de un derecho global, de un mercado común de los derechos fundamentales, a partir, efectivamente, de sistemas convencionales marcados por realidades histórico-políticas e instituciones diferenciadas, pero que es evidente que cada día se dialoga más y se tiende a que esta suma de sistemas convencionales pueden y están, de facto, generando un sistema supraconvencional, basado en el diálogo jurisdiccional, en particular el que entablan las altas cortes y los altos tribunales de los estados y también de los propios tribunales garantes de los respectivos sistemas convencionales. Aida hablaba antes, efectivamente, de las invocaciones en vaca a la Corte Interamericana, pero no deja de ser emocionante, y aunque sea una anécdota, pero creo que es importante revelarla, como en Bokov, uno de los grandes casos en materia de independencia judicial que ha abordado el Tribunal Europeo, en el voto particular concurrente de una honorable jueza ucraniana, con un voto realmente valioso en el contexto político en el que se produce la jueza Yudh Kiska, cita a Baena, Ricardo y otros contra Panamá y a la Iza Tamaño como precedentes a los efectos de justificar y animar a las decisiones reparatorias mediante reintegro de los jueces separados. O sea, el hallado en un voto particular de una jueza ucraniana de referencias a la Corte Interamericana me parece, sinceramente, altamente valioso. Aida también hablaba, y yo creo que no debo insistir, sobre la necesidad de reflexionar sobre la independencia judicial, evidentemente, y las garantías institucionales de la misma. No descubro nada, ni debo extenderme ni perder un solo… No porque no merezca el tema perder, probablemente puede ser motivo de un Congreso, pero sí insistir en la idea de la independencia como presupuesto generador del Estado constitucional, pero también como un presupuesto conservador del sistema constitucional. Y que, de alguna manera, la independencia judicial, en serio, es la gran apuesta del neoconstitucionalismo. Entendiendo el neoconstitucionalismo como la apuesta constitucional resultante o que nos permite, y muchos de nuestras realidades históricas compartimos, precisamente, transiciones o procesos transicionales desde sistemas oscuros y totalitarios. Y el neoconstitucionalismo ha fundado, precisamente, en la independencia judicial, una de sus claves del funcionamiento. Los jueces como verdaderos guardianes de las promesas de libertad y de justicia. Y, de alguna manera, frente al pesimista pronóstico de Hannah Arendt, todo es posible en el totalitarismo. Los jueces neoconstitucionales son los que dicen que no todo es posible, porque no todo es decidible. Por tanto, hablar de independencia judicial es hablar de Estado constitucional, y creo que, efectivamente, la materia justifica sobradamente esta mesa y, probablemente, un Congreso ad hoc. En todo caso, y a AIDA también se refería a ello, por tanto, casi me has anticipado la mayoría de mis reflexiones de inicio, la independencia judicial es un subsistema, es una categoría compleja constitucional. Podríamos, incluso, calificarla de una categoría constitucional poliédrica, en la medida en que la independencia se concibe como un valor, como un principio, como un deber y como un derecho. Y, por tanto, de alguna manera, la independencia judicial respondería a una suerte de tasonomía normativa de alto espectro, una normatividad de alto espectro que nos permitiría abordar el problema de la independencia judicial o los poliédros, las caras de la independencia judicial, pues, de múltiples factores y problemas. Efectivamente, también los ha mencionado AIDA y la comisión de Benís, digamos, el agente ejecutor de la calidad del sistema convencional en Europa, pues, nos habla de, vincula a la independencia judicial temas tan importantes como el nombramiento de los jueces, quién, cómo se nombran, quiénes les nombran, por cuánto tiempo, el estatuto just fundamental de los jueces, derechos y deberes, uno de los grandes temas también ocultados y soslayados, tal vez, en nuestra realidad, menos la española, el estatuto laboral, que es un tema también importante, salarios, retribuciones, independencia externa, interna, reglas de atribución competencial, también como una materia dependiente de la categoría independencia judicial. Y todas estas materias han tenido reflejo en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero es obvio que en los 17 minutos que me quedan no puedo ni mucho menos dar cuenta, que sería una simple, una dación de cuenta de carácter marcadamente enunciativa y, por tanto, sin ningún valor valorativo, de los pronunciamientos del Tribunal Europeo sobre cada una de estas subcuestiones vinculadas a la independencia. Por tanto, voy a intentar fijar el contenido de mi intervención en una también dación de cuenta, no pretendo ni mucho menos el agotamiento de la materia, sobre los estándares institucionales de garantía de la independencia judicial, entendiendo no tanto a la independencia judicial como un valor del proceso, porque efectivamente el Tribunal Europeo se ha pronunciado, sobre todo en… bueno, tenemos un supuesto brazo contra Noruega que respondería al estándar occidental, pero sí se ha pronunciado en diferentes decisiones, aplicando tal vez lo que antes hablábamos del estándar oriental, se ha pronunciado sobre la independencia, sobre la merma de independencia como garantía del proceso en relación al justiciable, que su gravamen es, presidente, la falta de independencia del tribunal que le juzga. Pero eso, si les parece, lo dejaremos soslayado sin perjuicio de que en el debate pueda, naturalmente, yo me someto al interés que se pueda suscitar, pero voy a intentar centrar mi intervención en las garantías institucionales convencionales del Tribunal Europeo en relación a la protección de la independencia del juez en el sistema, es decir, del juez como titular del gravamen, es decir, del juez que sufre el menoscabo en su estatuto funcional o en su estatuto independiente. Y eso es lo que voy a intentar, insisto, de una manera casi casi enunciativa, sobre todo por la enorme complejidad de la materia que me va a impedir hacer un análisis exhaustivo. En todo caso, hacer referencia es que estas decisiones de la protección institucional o el modelo de protección institucional convencional en relación a la independencia judicial siempre viene activada por decisiones que, de alguna manera, vienen marcadas por exigencias de responsabilidad. Por tanto, nos vamos a situar siempre en reacciones estatales que aplican marcos y norma disciplinaria. Y, naturalmente, insistir en que independencia, responsabilidad y Estado constitucional es un trinomio vacilar. Es evidente que la independencia por sí, la independencia sin un contrapeso racional de responsabilidad, se convertiría en un agente patógeno del propio sistema constitucional. Es decir, no puede haber mayor peligro, y ya nos lo, los federalistas, ya nos lo advertían con claridad, la necesidad de los contrapesos y, evidentemente, la responsabilidad es un contrapeso que presta legitimidad constitucional y democrática al ejercicio de un altísimo poder, que es el poder que ejercen los jueces, sobre todo en los sistemas neoconstitucionales, y, por tanto, un ejercicio del poder sin elección democrática directa, la responsabilidad, insisto, es un mecanismo indispensable de legitimidad. Pero es cierto que si la exigencia de responsabilidad no se somete a claras reglas y a claros presupuestos, puede convertirse la responsabilidad judicial no en un contrapeso, sino en un peso insoportable que hunda precisamente el sistema y que afecte nuclearmente a la independencia como un mecanismo funcional al servicio del ejercicio constitucional del poder. Por tanto, vamos precisamente a intentar valorar cómo el Tribunal Europeo ha tratado el contrapeso y el peso insoportable, cómo qué garantías ha establecido o qué sistema de garantías ha diseñado para que la exigencia de responsabilidad a los jueces en el ejercicio de su función no se convierta en un peso insoportable que pierda o que afecte al contenido esencial o al sentido funcional de la independencia. Para eso he intentado decantar reglas o estándares de las principales decisiones del Tribunal Europeo en esta materia. Simplemente enuncio, sin perjuicio, que cada una de ellas tiene por sí mismo un interés que merece, sin duda, una lectura detenida. Pero intentaré traer a colación casos Maestri Italia, NF contra Italia 2001-2004, asuntos que afectan, además, a la libertad ideológica de los jueces, de Will contra Luxemburgo, un caso también importante del 99, Baca contra Hungría, asunto de 2014, reenviado a la Gran Sala, por tanto, pendiente de una decisión que será enormemente importante para la definición del sistema de garantías institucionales, ozpinar contra Turquía, que me parece otra importantísima decisión en la materia 2011 y, sin duda, lo que para mí por ahora es el gran leading cast del Tribunal, que es Bokov contra Ucrania, que es del año 2013. Bien, en todo caso, apuntar una nota de arranque, que es la metodología de acceso que el sistema convencional reclama. Es decir, de manera parecida al sistema interamericano, el gravamen individual es el que justifica el abordaje del problema. Por tanto, la independencia judicial, cuando es invocada por el juez que se ha sentido perturbado en su independencia, el juez no puede invocar la independencia judicial como gravamen individual de su demanda, sino que la tiene que vehicular mediante la identificación de lesión de derechos convencionales. Y entonces aquí nos encontramos interesantes PACs de gravámenes y algunos son muy complejos y otros son más sencillos. El Tribunal Europeo se ha podido pronunciar en materia de garantías institucionales de la independencia judicial a partir de la invocación del 6, proceso debido, con el 13, recurso efectivo. En otros supuestos se ha invocado el 6, proceso debido, con el 10, libertad de expresión. En otros supuestos, y en Bocóf particularmente, se ha invocado artículo 6, proceso debido, se ha invocado artículo 8, derecho a la vida privada y familiar, y también se ha invocado artículo 7, principio derecho a la legalidad penal. Y en otros supuestos, como sobre todo en los casos italianos, Maestri y NF contra Italia, se ha invocado 6, se ha invocado 11, libertad de asociación, se ha invocado 8, libertad ideológica, y se ha invocado también 9, 8, perdón, derecho a la vida privada y familiar, se ha invocado 9, derecho a la libertad ideológica, y se ha invocado 10, derecho a la libertad de expresión. Si hacemos una comparativa entre los casos del Tribunal Constitucional versus Perú del 2001, Chocron-Chocron-Venezuela, Reverón-Trujillo y Canva-Campos contra Ecuador, veremos que de alguna manera la Corte utiliza la misma metodología, pero el abordaje es bastante diferente. Entre otras cosas porque muy probablemente en la Corte Interamericana el enganche al análisis del gravamen se produce con el 23 y el 25 que la Convención Europea no contempla, como supuesto específico de protección. Por tanto, aunque el punto de análisis hay tronco común, sin embargo, el desarrollo a partir del análisis de los gravamenes es manifiestamente, a mi entender, diferente. Destacando, y he de decirlo con toda claridad, una mayor riqueza argumental en las decisiones de la Corte Interamericana en la materia que las que se aportan desde el Tribunal de Estado. Bien, dando cuenta de manera casi sucinta, porque me queda muy poco ahí, estoy, ¿no? Cinco, no, siete tal vez, ¿no? Dividir que las garantías institucionales, en la división clásica estarían las garantías de tipo procesal y las garantías de tipo material. Bien, las garantías de tipo procesal para el abordaje de la protección institucional de la independencia del sistema convencional europeo parte de un primer presupuesto, que es la aplicación del test de Skellingen. ¿Qué es el test de Skellingen? Es decir, la propia competencia jurisdiccional de la convención, del tribunal, para poder analizar el gravamen. Es decir, en principio debe presumirse que aunque los jueces ejercen autoridad pública y por tanto son agentes constitucionales, prima fa que los jueces tienen derecho a que las cuestiones que afecten a su estatuto gocen de garantías procesales y materiales, salvo que, de manera expresa, los Estados hayan hecho reserva de jurisdicción y de convencionalidad y además esa reserva se pueda justificar por razones objetivas para el interés de la estatalidad. Y yo creo que el test de Skellingen tiene como razón de ser, evidentemente, evitar el escrutinio convencional de las decisiones revocatorias adoptadas por las asambleas parlamentarias, fundamentalmente en relación a los cargos de tipo representativo. Pero, de alguna manera, aunque el nombramiento de los jueces pueda venir por las cámaras, eso no significa que pueda excluirse el sometimiento al convenio y que, por tanto, estén afectados por el test o la cláusula de Skellingen. Superado el test de Skellingen, insisto, previsión específica de exclusión y garantías razonables, causas que justifiquen la misma, entremos casi a enunciar en los seis minutos que me quedan las garantías procesales. Bien, lo primero es la necesidad de garantizar que la decisión disciplinaria que pueda suponer no necesariamente solo la remoción, sino también la sanción. Por ejemplo, en NF contra Italia era un supuesto de sanción, no era un supuesto de remoción. El juez, como sujeto que sufre el gravamen, necesita o tiene derecho, perdón, a un procedimiento disciplinario que se siga o que se tramita mediante un tribunal independiente e imparcial. Y aquí nos situamos también en el interesante cuestión de los conceptos autónomos. El Tribunal Europeo, recuerden, trabaja también como la Corte Interamericana con sus propios conceptos normativos. Por tanto, el tribunal no necesariamente equivale a los efectos del artículo 6 de la Convención Europea, no necesariamente equivale a lo que, desde el punto de vista normativo interno, se entiende por tribunal, sino será tribunal aquellos órganos que, por su modo de designación, por la duración de su mandato, por los mecanismos de protección contra presiones externas y por la propia apariencia e independencia, merecen, de alguna manera, la confianza para poder desempeñar determinadas funciones públicas. Además, por tanto, del derecho a un tribunal independiente, también los jueces, los jueces que reclaman en su gravamen protección institucional de su independencia lesionada, tienen derecho aún a que su tribunal sea imparcial, subjetiva y objetivamente imparcial, estándares de valoración en los que, evidentemente, no me puedo detener. Pero, prima facie, sí es importante destacar que, para la Convención Europea, los consejos de la Judicatura pueden responder a las exigencias de tribunal independiente e imparcial. Por tanto, los consejos judiciales pueden convertirse en órganos disciplinarios. No hay ninguna incompatibilidad convencional para que un órgano, incluso de extracción política, pueda ejercer, ad casum, labores de tipo jurisdiccional, efectos convencionales, y pueda nutrir o satisfacer los estándares de imparcialidad e independencia. Ahora bien, ¿qué reclama el Tribunal Europeo para que un consejo de judicatura pueda responder a esos estándares mínimos de independencia e imparcialidad? Por ejemplo, sitúa la necesidad de que, al menos, la mitad más uno de los integrantes del consejo de la judicatura pertenezcan al Poder Judicial, para que sean jueces. Y eso, para el Tribunal Europeo, le da un punto de garantía de jurisdiccionalidad independiente. Que existan mecanismos reales de limitación de la influencia política en los nombramientos. Cuestión esta que merecería, y le invito al doctor Saiz a que convoque otro congreso sobre consejos de la judicatura e independencia, que también sería un tema muy interesante. Y después, lo que exige Estrasburgo es que, para que los consejos de judicatura puedan responder a esos estándares mínimos de independencia e imparcialidad, se necesita que quede muy claro que en el proceso decisional se han respetado y se han separado con claridad las funciones promotoras de la acción disciplinaria, las funciones investigadoras del tipo disciplinario y las funciones decisorias. También el Tribunal Europeo valora la composición interna del órgano y, por ejemplo, considera poco compatible con los estándares exigibles que miembros de la Procuraduría o de la Fiscalía formen parte del órgano disciplinario judicial. ¿Por qué? Porque puede haber una evidente concurrencia de intereses, separar jueces molestos, jueces, etcétera, etcétera. Es interesante también cómo el Tribunal Europeo cuestiona la calidad del órgano, de los consejos de judicatura en aquellos supuestos en los que se contempla en el diseño institucional la participación a tiempo parcial de los miembros que la componen. Dice que la existencia de vínculos jerárquicos, administrativos y retributivos ajenos a la función de gobierno judicial puede comprometer, ad casum y en concreto, la necesaria independencia e imparcialidad de los agentes que deciden disciplinariamente. El Tribunal también ha abordado los estándares exigibles de mínima independencia y parcialidad cuando los sistemas disciplinarios se vehiculan mediante fórmulas de responsabilidad parlamentaria. Y en este caso, en Bokov, en el afer del leading cast del Tribunal Europeo, en Bokov se manifiesta enormemente crítica la Corte de Estrasburgo sobre la calidad, primero, epistémica de la propia decisión de remoción. Dice que en el tratamiento del caso en concreto, el tratamiento plenario que se realizó de las causas de remoción del juez Bokov fueron absolutamente intolerables, que no se tomaron en serio las razones, que no se identificó ningún tipo de factum ni ningún tipo de tipus, y además introduce un elemento muy poco deferente con el ejercicio parlamentario del poder. Y es que dijo que la mayoría de los parlamentarios que tomaron la decisión carecían de toda competencia técnica para valorar los problemas de alta complejidad fáctica y normativa que sugería el caso Bokov. Por tanto, en este caso, en el caso Bokov descartó, y además, por... O sea, esa praxis, ese modo de decidir era evidente que ponía de relieve la falta de imparcialidad y de independencia del órgano en su decisión. Otro de los presupuestos de jurisdiccionalidad de garantías procesales es que, en todo caso, las decisiones sancionatorias adoptadas por los órganos de disciplina puedan ser vistos o analizados por una corte, por una corte judicial. Y también en Bokov se establece un estándar muy exigente, es decir, se garantizará el derecho o el proceso debido de los jueces que hayan sufrido sanción siempre y cuando el tribunal que revise el acto sancionatorio decida con un estándar de motivación muy exigente. Por tanto, completud en todas las decisiones que se tomen y además que disponga de instrumentos potentes que permitan la anulación de la decisión sancionatoria y además, en su caso, la restitución del juez indebidamente removido. Si de esos instrumentos no goza el órgano judicial que revisa finalmente la decisión sancionatoria, tampoco se satisfacería las garantías procesales. Y además hay una cosa muy interesante en Bokov que a mí me gustaría tal vez discutirlo después porque cuestiona, lo que pasa es que, claro, aquí crea un círculo infernal, cuestiona que en la medida en que los magistrados y jueces que forman parte del órgano final de revisión también dependen disciplinariamente del Consejo de Judicatura, se creería una suerte de círculo que permite también sugerir la imposibilidad. Pero, claro, eso nos plantea un problema de inmunidad a la acción disciplinaria de los tribunales que deben revisar. En España también os puedo asegurar que es un tema de enorme interés cómo el Tribunal Supremo se ha dedicado en muchas de sus decisiones a hacer de Consejo de la Judicatura y eso creo que no es exactamente. Tribunal establecido por la ley es un tema y garantías de intervención contradictoria, las típicas garantías al hilo del proceso. Y termino con las garantías materiales. Recordad la necesidad de vehicular la protección de la independencia institucional mediante la lesión de un derecho fundamental e individual. El artículo 8 se ha convertido en un potente instrumento convencional en la medida en que el derecho a la vida privada el Tribunal Europeo lo ha extendido también sin duda a los marcos relacionales profesionales y lo ha vinculado también a la reputación profesional. Por tanto, es una manera interesante de acceder y simplemente enuncio calidad de las leyes, es decir, previsibilidad y accesibilidad, aunque en este punto he de deciros que el Tribunal Europeo de Hechos Humanos es bastante deferente con un principio de tipicidad relativo. Es decir, por ejemplo, en Italia, es interesante porque Italia tiene un sistema muy singular, tiene 32 tipos disciplinarios previstos en su ordenamiento judiciario, pero uno de los tipos penales, tipos disciplinarios que más se utiliza es precisamente el incumplimiento de los compromisos del juramento, que es precisamente la fórmula más abierta. El Tribunal Europeo es deferente y entiende que un exceso de precisión basada en una tipicidad estricta podría provocar lagunas de impunidad, impediría aboldar el régimen disciplinar en las circunstancias del caso concreto, pero a cambio como contrapeso reclama una práctica interpretativa precisa y coherente por parte de los órganos llamados a la aplicación de las reglas disciplinarios, de tal manera que mediante esa intervención precisa y coherente se dé sentido y haga previsible las faltas, por ejemplo, a la dignidad, al decoro, a la probidad, a la rectitud, a la lealtad, al honor, que suelen formar parte de los juramentos de inicio. Por tanto, estamos ante una jurisprudencia integrativa fundamental para satisfacer la exigencia de ley. Proporcionalidad en las sanciones es un tema también muy importante. No se puede pasar de la advertencia a la remoción. Es fundamental establecer una graduación de sanciones que permita satisfacer el principio de proporcionalidad y sobre esto también se ha manifestado en Ospizar contra Turquía. Es un tema muy importante. Bueno, Mestri, NF contra Italia también, por pertenencia, es un tema precioso, libertad de logística de los jueces, pertenencia de los jueces a la masonería, uno de ellos sancionado, otro no promovido, etcétera, etcétera. Proporcionalidad y después garantías penales y una de ellas muy curiosa e interesante es la de necesidad de plazos prescriptivos para los tipos disciplinarios que se apliquen a los jueces como sanciones. Y me quedo en mecanismos reparatorios, no los puedo desarrollar, simplemente decir que aquí el Tribunal Europeo por primera vez en Bocóf, por primera vez ordena el reintegro de un juez y de alguna manera pues recogiendo Chocron, Chocron, Reverón, Trujillo, Azpiz, Barberá contra Venezuela donde se ordenan reintegros en la Corte Interamericana, si bien muy interesante, Canva contra Campos, la sentencia tan interesante de Ecuador en la que el Tribunal, la Corte Interamericana rechaza el reintegro por la reforma constitucional del 2008 diciendo que es casi un imposible jurídico la restitución de los jueces y establece estándares muy interesantes de cuándo es posible y cuándo no es posible. Lo que ese diálogo del Tribunal Europeo en materia de restitución todavía no se ha producido porque en Bill, por ejemplo, solo ha habido satisfacción económica, en Baca está pendiente de satisfacción, en Ospina se le ha restituido mediante una reposición a un estadio procesal que permita el recurso y es Bokov, insisto, la primera vez en... bueno, discúlpenme por el exceso. Gracias. Gracias. Y ahora pasamos de Estrasburgo a San José. Bueno, muy buenos días. Primero que todo quiero agradecer a los organizadores del evento por esta oportunidad de participar, en particular al profesor Alejandro Saiz Arnaiz y a todo el comité organizador del evento. En esta presentación y por motivos de tiempo, entonces, me voy a concentrar directamente en los cuatro temas que quiero desarrollar. Voy a comenzar con una precisión de algunos momentos históricos, algunos escenarios que conviene resaltar en la jurisprudencia de la Corte Interamericana en temas de independencia judicial para pasar posteriormente a los principales debates en la evolución de los criterios. Una breve mención al diálogo con el Tribunal Europeo, pero ya mis colegas me han ahorrado de lo esencial en esta materia. Y finalizaré con un cuarto elemento sobre perspectivas y retos hacia el futuro. En términos de la historia y los escenarios de discusión sobre independencia judicial en la Corte Interamericana, habría que tener en cuenta que si bien ha sido una evolución importante, es una evolución distinta a la que se ha desarrollado en el Tribunal Europeo porque ha habido muy pocos casos y muy pocos escenarios de análisis a diferencia de todo lo que nos exponía el profesor Hernández. Por eso, entonces, dos categorías quiero resaltar como cruce de los diversos casos que voy a mencionar. En primer lugar, la jurisprudencia que podríamos llamar inicial sobre independencia judicial en el sistema interamericano enmarcada en las violaciones masivas y sistemáticas, los abusos a los estados de excepción en los años 80, en los años 90, los abusos en la jurisdicción penal militar en algunos países y el uso, por ejemplo, de la justicia sin rostro en otros. Entonces, de esa jurisprudencia emergente sobre independencia judicial, tenemos las opiniones consultivas en los años 80 sobre el habeas corpus en situaciones de emergencia, las garantías judiciales en situaciones de emergencia y la jurisprudencia emergente en casos sobre terrorismo en Perú respecto a justicia sin rostro en jurisdicción penal militar en Colombia, donde hay unas ideas preliminares de independencia e imparcialidad. Yo en esta presentación me quiero concentrar solamente en independencia judicial, no voy a tocar los temas de imparcialidad, pero en estas temáticas muchos de los temas de independencia e imparcialidad confluían para rechazar, por ejemplo, un uso excesivo de la jurisdicción militar en varios casos y la necesidad de la separación de poderes en este tipo de intervenciones. Y en segundo lugar, es posible analizar un bloque de casos sobre remociones y sanciones a jueces. Aquí podemos distinguir dos grandes escenarios, insisto, esto pues no están, no son compartimentos estancos, pero en principio uno podría separar temáticas de contextos políticos de remoción, algunas asociadas a juicios políticos, otras a contextos políticos per se. Estos casos recientes contra Ecuador, Quintana y, Quintana Coelho y Canva Campos contra Ecuador o la jurisprudencia inicial en el caso del Tribunal Constitucional versus Perú. Y un caso reciente que estaba apenas en discusión ante la Corte Interamericana el caso López-Lone y otros contra Honduras, donde hay unas destituciones y sanciones contra jueces que hacían parte de la Asociación Jueces para la Democracia y que se pronuncian sobre el golpe de Estado en Honduras. Y hay unos temas muy interesantes sobre la confluencia de temáticas de libertad de expresión, independencia judicial, hasta donde puede ir la libertad de expresión de un juez, los derechos de reunión y participación. Entonces, no voy a mencionar más a detalle el caso, pero sí preciso que es uno de los casos más importantes y emergentes en esta materia. Y por otra parte, vamos a encontrar las remociones en procesos de reforma judicial, también en contextos políticos particulares, pero con los debates específicos de provisionalidad que ofreció la jurisprudencia sobre Venezuela. Entonces, esos son los grandes escenarios que vemos en la jurisprudencia. Paso en una segunda parte de mi presentación a lo que podríamos llamar los principales debates en la evolución de los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana. Y en esto, entonces, no quiero hacer una precisión de todo lo que ha dicho la Corte, sino concentrar además en algunos criterios importantes y en debates. Y insisto, pues, desde mi interpretación académica y personal sobre estos debates. Lo primero, el diálogo con la Corte Europea ya ha sido precisado desde la sentencia del Tribunal Constitucional contra Perú, la Corte Interamericana toma la jurisprudencia europea para definir los tres principales ejes de la jurisprudencia interamericana en esta materia. La necesidad de que la independencia judicial sea respetada a través de criterios de adecuados procesos de nombramiento, precisiones sobre duración establecida en los cargos características de inamovilidad y estabilidad reforzada, y la forma como con el tiempo en la jurisprudencia este criterio se transformó en la prohibición de libre remoción de jueces. Y en tercer lugar, la garantía contra presiones externas. Aquí el diálogo es el diálogo más fuerte, diría yo, en la evolución de la jurisprudencia. Entonces, el punto de partida es a partir del diálogo con el sistema europeo. Vamos a ver al final los diálogos más recientes que ya han sido igual mencionados. Entonces, en esta evolución de los, en esta segunda parte quiero referirme a a los debates concentrándome en un análisis más detallado tanto de los casos venezolanos, voy a comenzar por ahí y para pasar a los casos ecuatorianos, porque vamos a ver que esta evolución de los casos venezolanos y la jurisprudencia de los casos ecuatorianos tiene algunas particularidades que demuestran pues estos debates que tiene la jurisprudencia. Un caso importante para tener en cuenta el caso Apitz, Barbera y otros, sobre la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo contra Venezuela en 2008 relacionado con la destitución de tres jueces por lo que se considera en Venezuela un error judicial inexcusable. Pero las víctimas alegaban que se les destituía por emitir decisiones contrarias al gobierno. Entonces, por existir ya en ese momento, estamos hablando de la destitución ocurre en 2003 y se aludía a un contexto ya político relacionado con problemas para la independencia judicial. La Corte Interamericana y esto es lo que quiero resaltar en los debates, genera aquí tres tipos de escenarios para debatir. El primero, el análisis de pruebas en marco de contextos en democracia, pues en lo que podríamos llamar en democracia. Es decir, el análisis de contexto en la jurisprudencia de la Corte, uno puede ver algunos tipos de análisis en lo que llamaríamos las violaciones masivas y sistemáticas, pero hay otros debates de prueba que van emergiendo en lo que llamaríamos las democracias emergentes. Y entonces, en el caso de Apitz, la Corte va a desarrollar un tipo de escrutinio estricto en la valoración de la prueba y rechaza el alegato que se hacía por parte de la Comisión Interamericana de la Existencia de una Desviación de Poder en la destitución de estos jueces por fallar en contra del gobierno. ¿Qué es lo que hace la Corte Interamericana? Se concentra en la situación de libre remoción del órgano que destituyó a estos jueces, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. En ese momento, sus miembros eran provisorios y de libre remoción. Entonces, la Corte Interamericana dice, no hace una conclusión fuerte respecto al contexto político, pero sí dice que se viola la independencia judicial porque no existían las debidas garantías para asegurar que este órgano que decía la destitución no fuera influenciado o no fuera afectado en sus garantías contra presiones externas. Ahora bien, en ese caso, la Corte va formulando los elementos esenciales y preliminares de esta jurisprudencia sobre provisionalidad. El rechazo a la libre remoción de jueces, que en algunos cargos de provisionalidad distintos a los jueces, podría haber cierto tipo de discusión, la Corte tampoco se mete en eso, pero rechaza la libre remoción de jueces, pero resalta que no puede haber, o pues que podría ser razonable que no haya una igual protección a jueces titulares que a jueces provisorios, pero que en ningún caso se puede privar de una mínima inamovilidad a los jueces provisorios que implica al menos una condición o plazo definido de permanencia y que la remoción solo ocurra cuando se cumple esta condición o por graves faltas. Importante para los debates de la jurisprudencia que la Corte no toma la tesis de la Comisión sobre la relación de la independencia judicial con la garantía de fallar libremente en derecho y esto está relacionado con otra cuestión que se rechaza en el caso Reverón contra Venezuela posteriormente. El que haya, dice la Corte Interamericana en esa época, dice, rechazo la existencia a un derecho del juez a ser independiente en el marco de la Convención Americana. La Corte concentra su análisis en las garantías frente al justiciable y le hace una lectura de la Convención Americana como una convención Americana planteada para el justiciable y separa el derecho a la independencia judicial como dice en esta etapa de la jurisprudencia que no sería un derecho del juez. Y entonces, ¿qué hace en el caso Reverón? El caso Reverón es un caso del 2009 relacionado con la destitución arbitraria de una jueza que es catalogada como arbitraria en el derecho interno pero que no implica un reintegro para esa jueza por su carácter de jueza provisorio. Y aquí la Corte Interamericana tiene que hacer un análisis mucho más estructural sobre la situación de provisionalidad del poder judicial. Y aquí hace una especie de juicio de proporcionalidad valorando estructuralmente este proceso de reforma judicial en Venezuela señalando que había un fin legítimo dentro del proceso de reforma que era lograr mejores jueces pero que ese procedimiento esos mecanismos para lograr ese objetivo habían sido ineficaces para alcanzar el mismo. ¿Por qué razón? Porque llevaba más de 10 años sin consolidarse porque al momento de los hechos más de un 40% de los jueces era provisorio y eso generaba ya problemas estructurales para la independencia judicial que eran jueces que no tenían inamovilidad y que los jueces provisorios que habían sido titularizados habían sido se titularizan a jueces nombrados discrecionalmente en forma previa entonces que eso tiene también problemas para un concurso libre en el acceso y entonces lo que es interesante en estos rastreos de los debates es que la corte considera no se mete en la discusión de si había un impacto en un contexto político en esta discusión de la destitución y el reintegro de la jueza Reverón bajo la idea de que no encuentra prueba de que se le haya destituido por un motivo político o que no se le haya reintegrado por un motivo político entonces la corte elude analizar algo que le litigaban los representantes de las víctimas la existencia de destituciones de jueces provisorios por motivos políticos y la corte alude analizar una situación estructural de cómo se estaban haciendo los concursos de titularización de jueces provisorios y esto me va a servir para unas reflexiones más adelante en el caso de Chocron en el año 2011 ya se analiza otro escenario de remoción la remoción arbitraria de una jueza a través de un oficio que solo tenía una hoja y que decía que por las observaciones del despacho pero no le precisaban cuáles observaciones entonces esa jueza que era una jueza temporal en el cargo fue objeto también de esta privación de garantías de independencia judicial de garantías de motivación derecho a la defensa etcétera entonces cuáles son las cuestiones procesales y de prueba respecto a contextos que es una es uno de los temas que está latente en la jurisprudencia de la corte entonces en el caso de Apitz se rechaza la tesis de la desviación de poder se desarrolla un test estricto sobre la prueba diciendo a pesar de que me prueban pruebas de discursos de notas de prensa etcétera para decir que esta destitución era por haber fallado contra el gobierno la corte desmenuza la prueba y dice no es una prueba suficiente en ese caso concreto según la que le presentan antes sí para llegar a esa conclusión en reverón entonces no se entra tampoco en los contextos políticos hay otro tema procesal que uno podría juzgar respecto a la forma como la comisión interamericana sometía ha sometido estos casos ante la corte y es la jurisprudencia que tiene la corte interamericana de no analizar contextos que no hayan sido traídos a discusión ante el tribunal por la comisión interamericana entonces en el caso reverón trujillo en el caso chocron perdón la corte se abstiene a analizar el alegato de que se le había destituido por fallar a favor de un general que había participado en los hechos de abril de 2002 y entonces la corte dice este contexto no me fue traído por la comisión interamericana entonces no me meto y en el caso bruber más recientemente claro es un caso solamente de excepciones preliminares pero tiene unas ideas respecto a los debates que se podrían ir generando respecto a si hay una violación de la independencia judicial por la sola intervención de fiscales provisorios y jueces provisorios y cuál sería el tipo de link entre contexto y caso concreto y ahí la corte tiene otra vez un juicio estricto sobre la prueba bajo el análisis de que como no había una prueba tan directa de lo que había pasado en la etapa del proceso entre el contexto y lo que había ocurrido en las etapas procesales preliminares considera que no era procedente una excepción a la falta de agotamiento de recursos internos entonces ¿qué demuestra esta línea jurisprudencial? un endurecimiento en el tipo de argumentación no endurecimiento sino como una idea de una argumentación mucho más estricta por las implicaciones que tiene la argumentación sobre contexto y esa es una cuestión interesante para resaltar sobre la jurisprudencia interamericana ahora esto me permite saltar a los casos ecuatorianos donde vamos a encontrar otra argumentación sobre contexto de independencia judicial que me parece interesante ahora con una variable muy importante en los casos ecuatorianos en Quintana Coelho y Canva Campos vamos a encontrar que en términos generales el Estado alega que no hay violación de ningún derecho pero no rechaza el contexto el Estado lo que dice es no aquí había unos procedimientos que se siguieron para el cese no desconozco que pasaron tales hechos que tenían una connotación política pero la naturaleza de estos órganos permitía o hacía posible lo que ocurrió dado que el Estado reconocía el contexto eso le permitió a otro tipo de argumentación a la corte porque en los casos venezolanos el Estado ha rechazado y ha litigado la existencia de este tipo de contexto político de ataque a la independencia judicial ¿cuál es el salto cualitativo que logra la corte en estos casos? avanzar en su jurisprudencia sobre la dimensión objetiva de la independencia judicial y sobre la garantía institucional y su relación con la Carta Democrática Interamericana estos temas los va a profundizar Mariela Morales entonces yo no lo voy a desarrollar tan a detalle en términos normativos solo quiero resaltar algunos temas de esta jurisprudencia como una jurisprudencia promisoria para los casos del futuro y para la situación política de la región ¿qué pasa en los casos Quintana y Canva? estamos hablando de la destitución de las tres principales altas cortes del Ecuador en el año 2004 en el periodo de dos semanas se remueve a la Corte Suprema de Justicia al Tribunal Constitucional al Tribunal Electoral en dos semanas por procedimientos impulsados en el Congreso y por un arreglo político entre el entonces presidente a quien se prendía en juiciar políticamente por el delito de peculado y un partido político que quería anular juicios que se habían hecho contra un expresidente entonces como no había una contradicción fuerte del Estado que rechazara la prueba sobre ese tipo de contextos entonces la Corte entra duro a la entra fuerte en la argumentación sobre contexto con dos variaciones una en el caso Quintana Coelho construye una idea de abuso de poder y la que me parece más promisoria en el caso Camba una idea de desviación de poder con las siguientes particularidades en el caso Quintana la Corte resalta que que pasaba en ese caso lo que dijo el Congreso es no, no este no es un tema político sino que los designamos mal entonces nos hemos dado cuenta años después que designamos mal a los magistrados entonces lo remuevo y nombro otros magistrados pero entonces la Corte lo que dice es los magistrados fueron destituidos por una resolución del Congreso donde el Congreso carecía de la debida competencia mediante la aplicación errónea y arbitraria de una disposición legal y sin conceder derecho de audiencia y a partir de eso entra en la violación de la independencia judicial pero dice como no había competencia del Congreso yo no entro a analizar otras garantías que involucraría este procedimiento y los problemas de legalidad esta forma como la Corte limita su pronunciamiento al tema de competencia es criticada duramente por el juez Eduardo Ferrer en su voto pero entonces la Corte dice aquí hay un abuso de poder yo no lo puedo catalogar como desviación de poder porque la figura de la desviación de poder exige de alguna manera que el órgano que destituye tenga una competencia para hacer el órgano que remueve tenga competencia aquí no había competencia pero si puedo ver un abuso de poder porque la decisión no fue adoptada en virtud de valoración de datos fácticos concretos y con el fin de dar debido cumplimiento a la legislación vigente y en el caso Quintana donde ya digamos había un problema similar de competencia para algunos temas en discusión pero para los juicios políticos que había sido objeto los miembros del Tribunal Constitucional se había competencia del Congreso y entonces aquí la Corte Interamericana toma como punto de partida que en Ecuador las opiniones rendidas en las sentencias de los vocales del Tribunal Constitucional no podían ser motivo para su remoción a ellos les hacen un juicio político donde claro el Congreso decía no, no es por eso pero sí involucra dos decisiones judiciales adoptadas por estos vocales y entonces a pesar de que la moción de censura trataba de decir estos son políticos estos son han cometido hechos graves no se aludió a hechos específicos relacionados con supuestas faltas graves cometidas por los vocales sino que solo se hizo referencia a las decisiones jurídicas que habían adoptado con base en esto entonces la Corte Interamericana toma un estándar que a mi juicio es de los estándares que abre una jurisprudencia promisoria para el futuro entonces dice la Corte teniendo en cuenta lo que pasa en América Latina sobre ese uso de las formas legales que disfrazan estrategias políticas podríamos llamarlo así entonces que dice la Corte Interamericana detrás de la aparente legalidad y justificación de estas decisiones existía la voluntad de una mayoría parlamentaria de ejercer un mayor control sobre el Tribunal Constitucional y facilitar el cese de la Corte Suprema entonces había una se perseguía un fin completamente distinto relacionado con una desviación de poder y aquí hay una cita de la jurisprudencia de la europea emergente sobre cómo analizar también estos temas de la agenda oculta por ejemplo detrás de cierto tipo de decisiones como en el caso Lutsenko contra Ucrania y los casos Kuczynski o Cebotari contra Moldovia ahora otro tema y en los tres minutos que me quedan voy cerrando con esto ¿qué hacen los casos Quintana y Canva en la evolución de los estándares de la jurisprudencia? como mencionaba en el caso Apitz y particularmente en el caso Reverón la Corte rechazó la idea del derecho de que existiera un derecho subjetivo desde la Convención Americana del juez a ser independiente pero entonces en los casos Quintana y Canva la Corte dice no aquí hay una evolución del derecho internacional contemporáneo y hay un diálogo interesante con el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Corte construye el derecho subjetivo del juez a que su separación del cargo obedezca exclusivamente a las causales permitidas ya sea por medio de un proceso que cumpla las garantías judiciales o porque se ha cumplido su periodo y entonces cuando se irrespeta esto se viola el 8.1 de la Convención Americana y el derecho de acceso y permanencia en condiciones generales de igualdad en un cargo público consagrado en el artículo 23.1c esta violación del 23 había sido negada desde el caso Tribunal Constitucional contra Perú había sido negada también en los casos Apitz y Reverón el caso Reverón se había visto el 23 pero por otra vía y entonces esta es la jurisprudencia emergente sobre la independencia judicial como derecho subjetivo del juez que por cierto y esto es interesante en el diálogo esta jurisprudencia reciente del derecho subjetivo del juez a no ser removido de esta manera en el marco del 8.1 y el 23.1c es el estándar que toma el caso Vaca contra Hungría que actualmente está en remisión a la gran sala del Tribunal Europeo pero si nos demuestra como en el punto de partida y en el punto de llegada vemos diálogos en la forma como la Corte Interamericana construyó su jurisprudencia y en la forma como el Tribunal Europeo retoma este desarrollo más reciente del 8.1 y el 23.1c en la jurisprudencia de la Corte entonces finalizo en este minuto que me queda con los retos hacia el futuro una breve mención de debates del pasado y emergentes y para el futuro en primer lugar la consolidación del diálogo el diálogo con las jurisdicciones nacionales se viene dando en todas las temáticas yo quiero resaltar un caso muy interesante de la sala cuarta de Costa Rica con la decisión de no reelección fuera del plazo del magistrado Fernando Cruz la decisión que acepta el amparo presentado por un congresista en defensa de la situación del magistrado Fernando Cruz hay un diálogo de la sala cuarta con la decisión primigenia de la Corte Interamericana en el caso del Tribunal Constitucional versus Perú y es un poco esta idea de que la independencia judicial exige blindar al poder judicial respecto a estas presiones externas respecto a otros poderes públicos entonces ese diálogo es una decisión del 2013 y nos demuestra la actualidad y la relevancia de estos debates en segundo lugar las reformas en la jurisdicción penal militar que se vienen dando en algunos de nuestros países allí están surgiendo debates y diálogos con la jurisprudencia en independencia judicial no lo voy a desarrollar a detalle pero es un debate emergente sobre la jurisprudencia los estándares en jurisdicción militar como ver la independencia judicial en este terreno que es más complejo digamos que no es el terreno de los jueces independientes pero también son jurisdicciones que están actuando y hay reformas actualmente en Argentina en Perú y en Colombia que están introduciendo estas discusiones y finalmente cómo enfrentar los incumplimientos duros sistemáticos el caso Apitz declarado inejecutable en Venezuela pero aquí la corte interamericana en la supervisión de cumplimiento usa tanto la vía de los mecanismos políticos al referir el caso de la asamblea general y retiene la jurisdicción para la supervisión de cumplimiento reteniendo la vía judicial entonces hay unos debates también de supervisión los otros casos se han implementado en forma debida y finalizo con esta muy breve mención de los debates a futuro primer lugar independencia judicial en juicios políticos ya aquí se ha mencionado un poco el debate pero cómo el congreso puede cumplir con las garantías de independencia judicial en los temas de control político o en los juicios políticos y aquí por ejemplo en el caso Quintana y en el caso Camba Ecuador alegaba por ejemplo la distinción entre control político y control jurídico las tesis por ejemplo del profesor Manuel Aragón aquí en España y aquí hay un diálogo interesante como el juez Ferrer Magregor en los votos que desarrolla adopta la tesis de las garantías materialmente jurisdiccionales en los juicios políticos pero ese es un debate emergente y seguirán los años posteriores en segundo lugar la independencia judicial en autoridades sancionatorias no judiciales superintendencias contralorías etcétera y en tercer lugar la forma como la independencia judicial no es absoluta entonces los debates emergentes sobre rendición de cuentas de los jueces cómo enfrentar riesgos asociados a privilegios corporativos pero sin hacer reformas que eliminen la independencia judicial como los debates que están surgiendo en la región por eso entonces es necesario y urgente seguir pensando estos temas porque pensarse la independencia judicial es pensarse la democracia muchas gracias muchísimas gracias tiene ahora la palabra la doctora María la mora muchas gracias siempre es la palabra adecuada para comenzar todas las conferencias así que gracias a las instituciones que organizan no solamente la universidad en la cabeza de Alejandro Sáenz Arnaiz a quien agradezco muy particularmente esta invitación sino también a la corte interamericana y a la suprema corte de justicia de la nación de México por hacer posible este encuentro a los compañeros de panel porque la verdad que ya facilitaron absolutamente el trabajo y la frase final de Oscar es la que voy a enlazar en mi exposición y por supuesto también a ustedes a mis compañeros y a Ida moderadora pero que ha escrito un trabajo maravilloso sobre la dependencia de los jueces de la propia corte interamericana y a ustedes por estar aquí y es un escenario que voy a aprovechar lo digo literalmente en el sentido de la palabra porque desde el instituto Max Planck venimos impulsando el llamado proyecto del IUS constitucional de común en derechos humanos en América Latina y eso me va a permitir referir algunos ejes que sirven de marco para comprender la importancia de la independencia del poder judicial en América Latina y entonces decirles que básicamente lo que yo me voy a referir al contexto interamericano y me voy a referir a la construcción no lineal de un IUS constitucional de común respecto a la protección supranacional de la democracia en el que la independencia del poder judicial es esencial y que debería regularse conforme a los estándares de la corte interamericana de derechos humanos y esto entonces lo voy a desarrollar en tres cuestiones la primera cómo comprender esta garantía en el marco de un proyecto como el IUS constitucional de común nuestra mesa se llama la aplicación interna de los estándares y yo voy a hablar del caso de inaplicación interna de los estándares que es Venezuela en base al test de la democracia que plantea la propia carta democrática y por último me voy a referir a los desafíos de la corte interamericana en la aplicación de los estándares ciertamente como decía finalizaba Oscar pensar la independencia significa pensar la democracia y esa es la óptica en la que yo voy a insistir tomando como ejemplo el caso de Venezuela entonces la primera cuestión que quiero aprovechar el escenario porque hay muchos jueces y caras conocidas de miembros de la red del proyecto del IUS comune pero también otros que por primera vez tenemos la oportunidad de darles algunas pinceladas de acuerdo a la aproximación que hace el profesor Armin Fonbock-Dandy sobre qué entendemos por esta construcción del IUS constitucional y comune y a qué me refiero este proyecto les quiero hacer una aclaratoria no significa un proyecto del Instituto Max Plan emerge del diálogo académico del diálogo con jueces del diálogo con la sociedad civil para identificar cuáles son las tendencias los rasgos las tensiones que pueden caracterizar el fenómeno de una construcción del IUS constitucional de comune en la región y entonces tenemos en primer lugar un marco normativo que es la convención todos los instrumentos todo el corpus y orice interamericano pero básicamente un rasgo muy importante para entenderlo desde la perspectiva de este seminario y es las cláusulas de apertura de nuestras constituciones porque son las que permiten la incorporación de todos estos estándares en el caso de independencia del poder judicial todos los principios de Naciones Unidas toda la jurisprudencia de la corte europea del tribunal europeo de derechos humanos y esa permeabilidad constitucional es el piso es la plataforma para facilitar esta incorporación de estándares pero tenemos también la jurisprudencia nacional y la jurisprudencia supranacional de la propia corte en América Latina y lo señalaba ayer el presidente de la corte Humberto Sierra él hablaba de la construcción de un acervo común que tiene como sustento las realidades comunes y entre ellas citó la desigualdad y los problemas del presidencialismo justamente en el dios constitucional de comunes creemos que esa plataforma de problemas comunes nos permite ajustar un discurso que en derechos humanos va avanzando para hacer frente a esos problemas Laura Clérico lo explica como la desigualdad aberrante porque somos la región más desigual del mundo y los problemas del hiperpresidencialismo ya los ha señalado Diego Valadez por supuesto en la construcción de este debate pero también Roberto Gargarela cuando habla de el problema de la sala de máquinas y vemos como esto tiene una incidencia directa en la independencia del poder judicial Pedro Salazar dice que a pesar de los posibles conflictos entre la interacción entre Estado de Derecho derechos humanos y democracia lo que al fin y al cabo está demostrado es que solo pueden realizarse de una manera conjunta y de allí que la separación de poderes y la independencia de las instituciones tenga un significado primordial en nuestro contexto interamericano pero además la propia debilidad institucional y los problemas derivados de la débil normatividad del derecho ha unado a todos los retos que genera el proceso de globalización y una nueva forma de entender el derecho entonces estos problemas comunes constituyen también una base para hablar de un proyecto de líos constitucionales comunes con toda nuestra historia de la colonización de las influencias de otros órdenes normativos y por eso la propuesta quizás con unas diferencias muy importantes en cuanto al contenido de la democracia con lo que se llama el nuevo constitucionalismo o el neoconstitucionalismo pero sí dándole una centralidad a los derechos y al papel de los jueces en esa construcción y por eso yo he querido hacerles este marco entonces ¿qué decimos? decimos que en América Latina se habla de un constitucionalismo transformador y eso nos ha llevado a que hablemos de unos objetivos que son importantes unos conceptos que son esenciales para entender este constitucionalismo transformador y unos desafíos que tenemos por delante en la región entonces en primer lugar decimos que entre los objetivos está la promoción y observancia de los derechos humanos la democracia y el estado de derecho el desarrollo de ese estado abierto ayer lo anunciaba muy bien Alex cuando hablaba de esa apertura que va más allá de una simple cláusula de apertura y también la conformación de instituciones internacionales eficaces y legítimas como es la corte interamericana y aquí vuelvo a citar al presidente Humberto Sierra de ayer cuando dijo que sus sentencias pueden ser leídas como un mecanismo catalizador de las transformaciones que son necesarias en nuestra región los tres conceptos entonces inclusión diálogo y pluralismo normativo y con estos conceptos pensamos que se puede abordar este problema que tenemos en América Latina o los problemas que tenemos en América Latina y por último tenemos también unos desafíos que es pasar del paradigma del derecho nacional internacional de las divisiones constitucionalistas internacionalistas a entender la emergencia de un nuevo derecho público donde están entrelazados y donde los estándares esta protección multinivel de los derechos humanos está más que comprobada tanto en Europa como en América Latina y eso implica entonces que por ejemplo para el caso de la independencia del poder judicial todos estos estándares forman parte de esta nueva configuración del derecho una argumentación basada en principios y la mayor relevancia del derecho comparado y esto como dice el profesor Von Bogdandy es simplemente una estrategia para dar respuesta al interrogante de cómo comprender las estructuras fundamentales del derecho público en este siglo XXI y esto no es un fenómeno solo de América Latina hablamos de derecho global derecho cosmopolita derecho común en Europa y nosotros lo hemos calificado como este entendimiento de un constitucionalismo transformador como el constitucional en la región y por qué los jueces entonces tienen un papel protagónico y por qué es fundamental la independencia del poder judicial porque los jueces han sido los que han estado llamados a ejecutar esas promesas que están establecidas en nuestros ordenamientos constitucionales y hay una vasta experiencia en toda la región no solamente la sala constitucional de Costa Rica que aquí hay representantes sino también de la Corte Constitucional de Colombia los avances que ha dado la Corte de Argentina y ni pensemos en la transformación significativa del sistema mexicano y de lo que ha apuntalado la Corte para convertirse en pionera en la promoción del control de convencionalidad por supuesto no somos ingenuos no es un proceso lineal no es una utopía es que esta relación de la materialización y concretización de los derechos la efectivización de los derechos a través de los jueces y con este diálogo entre una corte interamericana y las cortes nacionales entre las cortes nacionales por eso Manuel Góngora describe como un proceso de un diálogo coevolutivo entre las cortes nos ha permitido tener unos estándares comunes y el reto es sistematizarlos y en el ámbito de independencia del poder judicial pues está muy claro este tipo de estándares entonces lo que decíamos que para muchos el viejo paradigma del activismo judicial era muy cuestionable en este nuevo paradigma el poder judicial se mide como uno de los actores claves para concretar democracia estado de derecho y derechos humanos no son los únicos actores entendemos por supuesto que si describimos que la separación de poderes el problema del hiperpresidencialismo es grave en América Latina es evidente que el debate democrático no se sustituye con el papel del poder judicial pero si es también real que los jueces son creadores de derechos y que cada vez más impactan como autoridad pública en la vida de los ciudadanos y en esa medida es fundamental que tengan esta garantía de independencia pero y un elemento aquí adicional esto esta independencia no estaría este papel del poder judicial no estaría garantizado si no está acompañado por los sectores sociales y por lo que es la realidad constitucional y eso me lleva al segundo planteamiento y voy a citar a Ida que dice en la definición de independencia judicial es la capacidad de tomar decisiones sin la interferencia de otros actores especialmente del poder ejecutivo pero también de instituciones internacionales o grupos de presión social o política y por eso ella destaca la importancia de sistematizar los estándares que tienen aplicabilidad para la independencia del poder judicial y entonces yo quiero hablarles como venezolana por supuesto desde la perspectiva de la inaplicabilidad de estos estándares de independencia del poder judicial en el análisis que hace Eduardo Ferrer McGregor y Carlos Pelaya sobre las características que se derivan del propio artículo 2 de la convención americana analizan los tres casos relativos y yo no voy a entrar en lo que ya muy bien ha expuesto Oscar pero Apitz, Reverón y Chocron Chocron y dicen que se en el proceso de la llamada reestructuración reveló y cito violaciones concretas al deber de adoptar medidas de derecho interno por parte del estado venezolano por distintos motivos que van desde la omisión legislativa para expedir las normas que tienen la finalidad de regular el procedimiento de reestructuración hasta la ausencia de garantías de inamovilidad que deben estar previstas y hechas efectivas en la práctica para que los jueces puedan ejercer su función jurisdiccional de forma independiente de modo que se recoge en la garantía de inamovilidad de independencia en sentido estricto y del mínimo de estabilidad como el el estándar interamericano y por qué entonces digo la inaplicación la inaplicación porque en Venezuela Venezuela y así lo define también Manuel Góngora junto con Perú han sido los únicos dos casos de rechazo sistémico frente al sistema interamericano y es llamativo que justamente fue mediante una sentencia del tribunal la sentencia 1939 de diciembre del 2008 que declaró inejecutable la sentencia de la corte interamericana en el caso Apex y se trataba de los estándares precisamente de independencia del poder judicial y el tribunal supremo de justicia decidió solicitarle al ejecutivo estoy citando proceda a denunciar este tratado o convención ante la evidente usurpación de funciones en que ha incurrido la corte interamericana de derechos humanos con el fallo del caso Apex por supuesto hay una vasta doctrina Carlos Ayala el propio doctor Gruber Carías y tantos otros que han expresado el impacto que ha tenido esta declaratoria de inejecutabilidad por parte del tribunal tratándose justamente de un caso de independencia del poder judicial y entre los tantos estándares para yo seguir con este argumento de la inaplicabilidad en base al test de la democracia voy a citar uno de los estándares en el caso Reverón ahora bien dice la corte los jueces a diferencia de los demás funcionarios públicos cuentan con garantías reforzadas debido a la independencia necesaria del poder judicial lo cual la corte ha entendido como esencial para el ejercicio de la función judicial el tribunal ha dicho que uno de los objetivos principales de la separación de los poderes públicos es la independencia ahorita se estoy omitiendo dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el estatuto tanto en su faceta institucional en relación con el poder judicial como sistema como en conexión con la vertiente individual ya lo mencionaban con relación a la persona del juez el objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones y aquí quiero destacar adicionalmente el estado está en el deber de garantizar una apariencia de independencia de la magistratura que inspire legitimidad y confianza y esto es justamente lo que no está ocurriendo en el caso venezolano Jesús María Casal en el estudio elaborado para la Conrad Adenauer en materia de derechos fundamentales dice y cito textualmente en Venezuela se ha consolidado la subordinación de los órganos judiciales al proyecto político impulsado por el gobierno la alienación de las instancias gubernamentales legislativas y judiciales en una misma dirección política dirigida al socialismo del siglo XXI a la democracia protagónica y revolucionaria es cada vez más visible y peligrosamente tiende a hacerse costumbre entre la ciudadanía y por supuesto señala que los tribunales no tienen la capacidad de controlar el poder público ni la vigencia efectiva de la constitución y los derechos que ella protege a mí me gustaría destacar aquí algunos casos donde la está este estándar y por eso en lugar de hablar de muchos estándares me quería quería destacar este porque tiene que ver con el artículo 3 de la carta democrática que justamente habla de la independencia de los poderes y de la separación de poderes como un elemento esencial de la democracia y por qué es importante en este escenario decirlo porque estamos hablando de un problema del poder judicial y de la democracia en Venezuela no es un problema de los estándares del sistema interamericano en mi criterio cito algunos ejemplos del año 2014 la sentencia 207 avaló la pérdida de la investidura de una diputada de la oposición y el tribunal interpretó que el artículo 191 era la aceptación de una representación ante la OEA para denunciar las violaciones de los derechos humanos era un cargo incompatible con aunque fuera una representación temporal aun cuando ya había algunos precedentes en la historia de la OEA la sentencia 245 y la 263 relativas al desacato a las sentencias de amparo constitucional que materializaron el arresto la destitución y la inhabilitación de dos alcaldes de la oposición la sentencia 277 de la sala constitucional que dio la interpretación al artículo 68 dirigida a considerar como contrario al orden público y al ordenamiento jurídico las manifestaciones públicas de protesta en contra del gobierno por parte de quienes las promuevan sin que hubieran sido autorizadas o sea se retrocedió en la garantía de lo que era la garantía de la se retrocedió en la garantía de la protesta sin necesidad de la autorización y un último caso que les quiero mencionar es el de la sentencia 651 mediante la cual se aceptó la participación activa de miembros activos de la fuerza armada nacional uniformados en marcha en la marcha del 15 de marzo del 2014 no tenemos todavía un año y que es el que confeccionar pancartas políticas proferir mensajes institucionales esto pues no era una forma de participar libremente en los asuntos políticos y en la formación ejecución y control de la gestión pública de acuerdo a lo que dice según el tribunal el artículo 62 entonces esto nos revela un escenario en que Venezuela presenta la denuncia a la convención y a partir de allí pareciera si tengo tres minutos un minuto para cada desafío a partir de allí pareciera que hay todo un impacto en cuanto al sistema interamericano y se cuestionan los estándares de la corte interamericana como órgano supranacional del sistema entonces yo creo que la respuesta y los desafíos de la corte tienen que seguir en la línea que ha llevado hasta ahora con el debate abierto sobre los temas que ya no se esbozaban tanto en el contexto europeo como en el contexto interamericano si el tribunal europeo de derechos humanos se está interamericanizando para utilizar la palabra que la califica Flavia Pio de San lo cierto es que nosotros en el contexto interamericano también nos hemos ido europeizando porque se han asumido los estándares en materia de independencia del poder judicial si entendemos a la corte como un tribunal supranacional no bajo el concepto de la unión europea sino bajo el concepto del supranacionalismo relacional que lo que nos dice es que cumple tres funciones básicas impulsar la aplicación de estándares internacionales compensar los déficits nacionales y promover la interacción este congreso es diálogo y creemos que tanto para el proyecto de Dios Comune como para avanzar en la protección de la garantía el diálogo es fundamental la denuncia de Venezuela y las amenazas yo los remito ya no me da tiempo de desarrollar los mecanismos de los que a los que alude los mecanismos ex antes y ex post a los que alude a Ida en su trabajo pero sí en uno que es el ex post como la salida puede convertirse en una amenaza para la independencia del poder judicial en el caso de la corte interamericana como ya lo decían y lo mencionaban ayer estamos por nombrar cuatro nuevos magistrados entonces que los estándares también se puedan aplicar a nivel de la selección y la mayor transparencia en la selección de los jueces le va a dar también una mayor independencia a la corte interamericana y concluyo con el papel de la academia y creo que debates como este donde podamos precisar el alcance de los estándares que están establecidos cómo seguir avanzando cómo hacerlos efectivos en nuestro contexto interamericano creo que sigue siendo un papel que no podemos dejar de lado porque si el derecho no es crítico no es debatido pues se convierte en un mero instrumento de poder y eso es contrario a todo lo que estamos discutiendo en esta jornada muchas gracias sin duda se han planteado reflexiones profundas sobre un tema que es sin duda apasionante yo quiero inmediatamente abrir el debate así que si quieren realizar comentarios preguntas a cualquiera de los tres ponentes 15 minutos para efectos de pasar el café que está a una distancia considerable gracias Juan Camilo una pregunta a los dos expositores de los dos ámbitos internacionales de tutela sería la siguiente es posible teorizar la existencia algo ha salido si no recuerdo mal en la intervención de Oscar es posible teorizar la existencia de un derecho subjetivo del juez a la independencia judicial y si eso fuera posible en esos ámbitos internacionales ¿cuáles serían los efectos? los percibo en el plano procesal pero en el plano sustantivo añadiría ese derecho subjetivo algo a la hora de preservar un valor un principio un elemento basilar del estado constitucional como puede ser la independencia bueno yo creo que Oscar lo ha planteado la diferencia convencional es que en el gravamen individual la corte o sea el con San José tiene un instrumento potente que es el artículo 23 y yo creo que la convención europea no lo tiene por tanto incluso cuando Oscar te refería a esa vaca y la referencia al la corte hace una especie de caída en el protocolo uno y en el derecho a la propiedad y los derechos económicos que se ven lesionados por la remoción y de ahí de alguna manera intenta extender la categoría al derecho subjetivo del juez a la permanencia o al no ser removido de manera injusta pero es difícil en estos momentos sin perjuicio evidentemente de uno de los grandes retos y de las grandes aportaciones de los grandes tribunales que es la el descubrimiento de los derechos fundamentales y a partir de técnicas de intratextualidad yo creo que el tribunal europeo y probablemente de la mano de la corte interamericana tal vez podría llegar a formular un derecho fundamental mucho más institucionalizado mucho más específico en estos momentos el tribunal europeo está utilizando como instrumento potente el artículo 8 pero el artículo 8 del derecho a la vida privada y familiar el derecho a la reputación profesional a partir de ahí evidentemente está extrayendo contenidos reaccionales creo que cabe perfectamente y en la y en la y en la y en la recontextualización y descubrimiento de derechos fundamentales que el convenio europeo y el tribunal yo creo que ha realizado a lo largo de estos 55 años de vida creo que hay un margen para el descubrimiento del derecho subjetivo del juez al respeto a su independencia consecuencias institucionales evidentemente saneadoras sin duda el problema que me planteo Alex es el componente digamos lesivo es decir el supuesto que generaría ese gravamen y sobre todo los mecanismos internos de corrección que es lo que a mi me resultaría difícil a ver sin duda sería una garantía suplementaria y una garantía más potente pero tampoco logro identificar con claridad cuál sería el supuesto el supuesto injerente que justificaría finalmente la demanda individual me cuesta sin perjuicio de que de facto exista y la agenda oculta comparto contigo que naturalmente concurre en muchos casos sí muy brevemente este es todo un tema para una tesis doctoral yo creería que lo que yo quería resaltar un poco o bueno respecto a la pregunta yo creo que los casos Quintana y Cambacampus dan el salto al derecho subjetivo digamos que sí creo que hay esa esa apropiación en la jurisprudencia de la corte interamericana y claro lo que está en debate es qué efectos eso puede generar y también resaltar que ha recibido muchas críticas o no muchas sino digamos hay posturas críticas que reivindicaban mucho la negación que se había hecho de eso a partir de una lectura técnica de la convención o sea resaltó a mi un colega muy lúcido Osvaldo Ruiz ha hecho un análisis muy técnico de la convención americana de cómo era un tratado que se concentró el discurso de independencia judicial en el justiciable y entonces vuelve a surgir el debate de qué pasa cuando la corte interamericana se salta del texto convencional cuáles son los límites etcétera y aquí en cierta manera se usa el derecho internacional y el diálogo con el comité de derechos humanos pero pues también surgen debates de si uno mirara los trabajos preparatorios si uno mirara ahí podrían surgir más tensiones yo creo que lo que está en juego y esto me parece de especial rol en américa latina es que la corte interamericana debe enfrentar una tensión entre construir narrativas persuasivas y poderosas para enfrentar ciertos problemas políticos en la región vis a vis los límites técnicos del análisis de la convención entonces ahí está encerrada la convención americana la corte interamericana yo creo que estos casos esta teoría del derecho subjetivo es una buena narrativa para debates de independencia judicial en la región y que incluso nos tiene que llevar a desarrollos muy cercanos a lo que planteó la comisión interamericana ante la corte en el caso Apitz-Barbera esta garantía de fallar libremente en derecho como un derecho casi subjetivo del juez para salvaguardar la garantía institucional y objetiva de la independencia judicial claro hasta dónde puede ir eso que eso puede permitir decisionismo judicial sí o no pero yo creería que estamos en una región donde hay en mi opinión personal un nivel importante de persecución al poder judicial en diversos países de diversas maneras y yo creo que estas narrativas fortalecen la posibilidad de la corte interamericana de enfrentar esos contextos políticos pero por lo mismo también hay críticos que resaltan la letra del convenio iba dirigida a otra lógica entonces ahora por otra parte esto no sería tan complicado si uno tuviera una interpretación de la convención americana como una convención que en mi opinión proclama derechos económicos sociales y culturales subjetivamente consagrados a través del artículo 26 ese es un debate durísimo en la convención americana y hay otro panel que está debatiendo eso pero es una tesis que hasta el momento ha sido rechazada si uno considerara y eso es como lo que está latente en el caso Reverón el caso Reverón dice yo no reconozco el derecho subjetivo a ser independiente pero si reconozco que un juez puede tener derecho al trabajo derecho a la estabilidad y una serie de garantías casi medio cercanas a los derechos sociales pero como esos derechos no están o no tan hay cierto sector de la doctrina de la jurisprudencia que no lo reconoce en la convención pues se genera otro problema entonces yo creo que esa narrativa del derecho subjetivo es necesario las pedidas como mínimo alguna más tres cuatro las podemos hacer todas seguidas nos has ofrecido una una visión mega sistémica me parece de lo que se pasa en Latinoamérica el proceso de creación del derecho interamericano y tú has dicho lo que me parece muy interesante que ya estamos fuera del viejo paradigma del activismo judicial te pregunto si puedes elaborar un poco más sobre ese concepto y me parece que el viejo paradigma tiene algo de patológico en tu visión pero en el proceso actual me parece que hay algo de más fisiológico y entonces cómo se construye el papel del juez no es sólo me parece separación de poderes no es sólo checks and balances sino es cooperación convergencia en un proceso constituyente que no se singulariza en un evento puntual sino en un proceso de creación de algo nuevo en este en este contexto me parece que no hay problema de independencia del juez sino de cooperación del juez con las dinámicas sociales y cómo se cómo se puede construir esto más racionalmente entiendo que ahora no hay tiempo pero me ha interesado mucho la idea que no es sólo el viejo activismo judicial gracias hola buenos días primero agradecer por tan ilustrativas ponencias de manera sucinta dos preguntas una el profesor Hernanda García dijo en su discurso que había una triada fundamental dentro entre la que la responsabilidad venía como compensar la falta de legitimidad directa de los jueces mi pregunta es qué sucede en países como Bolivia que ahora las altas cortes están siendo elegidas de manera directa es decir ya esta triada fundamental con responsabilidad ya ya no se vuelve tan operativa o siempre lo sigue siendo y la segunda es más bien sobre los criterios adecuados de sistema de nombramiento es decir hemos estado hablando sobre lo importante que es proteger la estabilidad de los jueces pero qué sucede de cómo ingresan los jueces al sistema es decir qué medidas de protección o criterios objetivos existen dentro de la jurisprudencia para evitar que haya intervención de poderes políticos ya sea presidenciales o legislativos para cooptar el poder judicial muchas gracias gracias bueno yo soy magistrado de la sala constitucional de El Salvador Florentín Meléndez es mi nombre me ha interesado muchísimo este tema es un tema con una visión estructural en el estado de derecho en materia de protección de derechos humanos en El Salvador ejerciendo el control constitucional del poder político al más alto nivel hemos interpretado los alcances y los efectos de la independencia judicial y a raíz de ejercer este control hemos separado hemos declarado inconstitucional el nombramiento del presidente de la corte suprema de justicia a su vez presidente de la sala constitucional por haberse declarado públicamente militante del partido político en el poder pero de igual manera separamos del cargo al presidente del tribunal supremo electoral que ejerce justicia electoral por ser un dirigente de un partido político y de igual forma separamos a los magistrados de la corte de cuentas que ejercen justicia de cuentas por ser dirigentes y militantes de partidos políticos esto es porque lo hemos considerado incompatible con la función jurisdiccional yo quisiera preguntar si esta interpretación a ultranza en defensa del estado de derecho vía fortalecimiento de independencia judicial que debilita o pudiera parecer que debilita los derechos políticos que son declarados inderrogables por la convención americana por ejemplo si esta interpretación es compatible con los estándares internacionales del sistema europeo y del sistema interamericano buenos días le voy a tomar un agradecimiento por las brillantes exposiciones y la pregunta sería en los modelos actuales donde los consejos de la judicatura se están reposicionando en sus roles ¿cuál debe ser el tema de la intercomunicación entre jueces y consejos de la judicatura desde el plano de la facultad disciplinaria porque se ha visto un tema de una posible afectación a su independencia judicial por parte de estos órganos y desde ese plano en el tema de los conflictos laborales o contenciosos si es conforme o no si es convencional aquellos modelos donde los consejos de la judicatura fungen como juez y parte es decir como parte acusadora y como tribunal material no formal pero si material de las controversias laborales del personal de la judicatura muchas gracias por rueda magistrado de la sala constitucional de Costa Rica la duda que tengo es muy concreta en caso de independencia judicial y me gustaría conocer la opinión de ustedes en relación con el tema de la macro praxis judicial y la posibilidad de que órganos disciplinarios puedan incluso sancionar a un juez por casos de mala interpretación del derecho entiéndase no cualquier tipo de mala interpretación sino casos en que es evidente y extrema esa mala utilización en el fondo aquí la discusión está si a nivel de jueces existe una especie de ámbito de inmunidad que los exonera del ámbito disciplinario más allá de aquellos casos que sean faltas de conducta o faltas administrativas sino también enfocados propiamente a la aplicación de derecho en particular me gustaría conocer cuál ha sido la jurisprudencia europea en esta materia que se ha hecho el último turno a la mesa me indican que tenemos cinco minutos eso implica minuto y medio para responder el medio que sobra distribuye el orden inverso entonces en un minuto Roberto pero lo vamos a discutir después bilateralmente es muy importante todo el debate sobre legitimidad de los jueces o sea de ninguna manera se va a sustituir al debate político no es solo activismo judicial es verdad es dentro de un sistema y una propuesta de construcción pero no constituyente en el sentido de que la constitución y los marcos normativos como la convención los tenemos para que los jueces creen el derecho y aplican el derecho y por último creo que es muy importante en la visión que tú mencionabas de megasistema porque ciertamente los tribunales y lo destacaba ayer Alex en la premisa ni gobierno de los jueces ni guerra entre los jueces y eso por ejemplo en Europa lo vimos muy claramente con la sentencia a Lisboa del Tribunal Constitucional Federal que reclamó para sí olvidando todo el entorno de un proceso de construcción normativa común y hubo reacciones inmediatas no solo en la traducción de la sentencia en las críticas que le llevó luego a Honeywell a recoger y entonces de eso se trata que por eso citaba el caso de Venezuela estos extremos tienen que corregirse por la vía de bueno no solamente de la independencia sino también de entender el rol de los jueces dentro de este proyecto de construcción común pues bueno esto también es bien complejo lo que se me ha preguntado y entonces solo en un minuto dos ideas yo creo que para algunas de las preguntas que se han hecho respecto a cuáles pueden ser el rol de la independencia judicial en debates emergentes de por ejemplo declarar la inconstitucionalidad de un nombramiento del presidente del consejo de la corte suprema de justicia o el rol del consejo de la judicatura actualmente o los temas de mala praxis judicial yo trataría de dar un apunte respecto a cuál debe ser algunos en mi opinión algunos pasos del sistema interamericano en esta materia a mi juicio la jurisprudencia interamericana tiene que dar un salto argumentativo importante en la definición de juicios de proporcionalidad mucho más decantados con estándares de intensidad más claras y a qué apunto o sea que lo que la doctrina conoce como juicios débiles intermedios o estrictos de proporcionalidad eso no se ha desarrollado con detalle en la jurisprudencia interamericana uno lo puede ver implícito en algunas cosas pero en los temas de independencia judicial la formación de un juicio estricto de proporcionalidad en estas materias creo que sería útil entonces para los tres casos que se me dan y varios de los ejemplos que se mencionaron entonces en mi opinión la respuesta no sería blanco y negro ¿qué implica un juicio estricto de proporcionalidad? también hay un debate doctrinal pero en principio por ejemplo exige respuestas contextualizadas entonces lo que por ejemplo lo que se plantea sobre El Salvador implica un análisis normativo exhaustivo pero también un análisis de contexto que implica que alguien sea un dirigente político en una situación institucional en un diseño institucional específico que implica y hay que balancear una serie de intereses en conflicto que no generen rigideces en la interpretación de la convención americana pero que expandan argumentativamente el rol de la argumentación con base en contextos pero también la argumentación basada en derecho comparado y derecho internacional y por eso también eso impacta en el análisis de los errores judiciales el caso Apitz fue una oportunidad perdida para que la corte interamericana dijera un poco más porque cuando los destituyen a los miembros a los miembros de la corte primera de lo contencioso administrativo lo hacen bajo la idea de que cometieron un error judicial inexcusable porque se apartaron de la jurisprudencia pacífica que tenía un tribunal interno respecto a la procedencia del amparo en algunas materias de orden civil y entonces yo creo que desarrollar desde un juicio estricto de proporcionalidad el alcance incluso de la garantía de fallar libremente en derecho permitiría desarrollar como esa garantía no es una garantía de fallar arbitrariamente en derecho y es también todo el debate emergente de los tipos penales de prevaricato como yo creo que el manejo de esos tipos penales yo creo que son valiosos para una democracia siempre y cuando con juicios estrictos de proporcionalidad se blinden nuestros estados para impedir persecuciones políticas contra la independencia judicial pero salvaguardar la necesaria rendición de cuentas y la intervención democrática de los poderes judiciales en nuestros países bien en cuanto a la responsabilidad directa he de reconocer que no no tengo las claves que me permitan dar una respuesta precisa a tu cuestión ahora bien el binomio ejercicio del poder responsabilidad es un binomio que es consustancial al ejercicio del poder en un sistema democrático por tanto es evidente que la elección directa por sufragio universal de los jueces puede modificar el modus o puede identificar el alcance de la responsabilidad pero el marco de responsabilidad tiene que existir porque es consustancial a cualquier ejercicio del poder supongo pero insisto desconozco la clave boliviana concreta y pido disculpas por ello pero si acudiéramos a modelos similares en los que puede existir en el sistema estatal de los 27 estados de Estados Unidos que mantienen elecciones directas o semipartidistas partidistas y directas todos ellos tienen o contemplan el impeachment como mecanismo de contrapeso y por tanto sería otro modo de exigencia de responsabilidad otros contenidos otro alcance pero me parece que no cabría entender y si lo he trasladado en mi reflexión lo corrijo es que la responsabilidad no viene determinada solo y exclusivamente por la no elección democrática sino que en los modelos institucionales en los que nos enmarcamos esos sistemas son la responsabilidad tiene ese valor pero no significa que se pueda excluir la responsabilidad en su puesto de elección directa en cuanto al sistema de nombramiento de cooptación Alex es otro congreso o sea no yo yo pertenezco pertenezco a una secta estamos muy mal mirados aquí en España en mi país que somos los que somos claramente críticos al sistema de oposiciones de acceso a la judicatura en España somos muy pocos nos miran mal y tenemos algunos problemas de relación porque la gente no nos junta como se dice aquí no a ver mantenemos algunos mantenemos de manera muy militante que por ejemplo el modelo burocrático de selección en España es un modelo marcado por altas dosis de irracionalidad aunque los productos finales tampoco están tan mal no quiero decir que el modelo irracional genere jueces irracionales pero creo que es un mal modelo ahora bien es un modelo basado en criterios de selección que algunos lo defienden por su naturaleza objetiva yo por ejemplo cuestiono que los ítems del modelo burocrático español de selección sean siempre tan objetivos como se venden por tanto creo que hay que a ver aquí hay un diálogo abierto entre modelos profesionales burocráticos y dentro de los burocráticos caben varianzas y mejoras manifiestas pero no me atrevería en el diez segundos que me queda decir más cosas al respecto aunque creo que es una materia apasionante la intervención del magistrado Meléndez Florenti Meléndez bien yo lo que creo es que la diferencia fundamental entre el ejercicio del poder por los jueces al ejercicio del poder por otros agentes constitucionales son los presupuestos epistémicos aparte de los presupuestos legales competenciales constitucionales y es que las decisiones judiciales se basan necesariamente en el sometimiento a la ley a la ley como instrumento normativo a esa ley en un sentido amplio a la constitución a los principios a las normas a los valores y que por tanto la calidad epistémica de la decisión es decir la motivación la transparencia decisional son los fundamentos esenciales de la legitimación del ejercicio del poder y si mediante un ejercicio honesto sometido a la ley epistémicamente transparente motivado coherente completo y racional se deciden cuestiones tan graves para el sistema constitucional como el cese de un magistrado pues creo que eso es lo que tiene que ser o sea no yo creo que es la gran diferencia entre el ejercicio del poder político arbitrario donde las cargas de justificación o no existen o no tienen por qué darse frente al ejercicio del poder judicial en el que las cargas de justificación determinan la propia legitimación de la decisión que se adopte permítame un pequeño excursus personal creo que antes has mencionado salas constitucionales que lideran procesos de cambio de ampliación de derechos pero yo he de decir personalmente que la sala constitucional de El Salvador es otro ejemplo brillante de constitucionalismo activo de defensa de las garantías y los derechos y me honra mucho que un miembro de la sala esté aquí presente y creo que todas las sentencias de la sala constitucional de El Salvador son sentencias que responden a estándares de excelencia en la motivación y en el sometimiento a la constitución por tanto yo no cuestiono para nada aunque planteas un problema grave pero es un problema filosófico ¿quién custodia a los custores? pero claro otro congreso Alex de cuatro congresos juez y consejos de judicatura juez consejos de judicatura y ejercicio de la actividad de la potencia disciplinaria creo que aquí los estándares de salud son importantes el distingo entre promoción de la acción disciplinaria y procesos decisionales es decir tiene que haber espacios que sanen de alguna manera lo que es la acción de la decisión disciplinaria has hablado también de problemas laborales yo no sé exactamente si utilizamos el mismo lenguaje por ejemplo en nuestro modelo en todo caso dar cuenta de que la razón de ser de los consejos de judicatura es una razón fundamentalmente de crear un órgano un intermedio entre el poder ejecutivo clásico que había mantenido bajo sus bridas al poder judicial y generar un mecanismo constitucional una agencia independiente que permita cortocircuitar el tradicional y casi inevitable modelo de interferencia del ejecutivo con el judicial en la medida en que el ejercicio de la potencia disciplinaria por los consejos de judicatura se parezca más al ejercicio razonable entre comillas jurisdiccional del poder más razón de ser y más justificado está el consejo de la judicatura cuanto más actúe siguiendo los modelos clásicos de poder ejecutivo pues menos justificación tendrá el papel y el sentido del consejo de la judicatura mala praxis judicial y responsabilidad este es un gran tema yo creo que efectivamente yo creo que en ocasiones el el problema de las malas praxis no es tanto el entendimiento de la interpretación incorrecta de la norma sino de las razones que llevan al juez a interpretar indebidamente o aplicar indebidamente la norma y eso nos sitúa por ejemplo en el plano de la responsabilidad profesional derivada por ejemplo del incumplimiento grave de los deberes de profesionalidad de actualización académica o de desconocimiento manifiesto del derecho o de desatención absoluta a la jurisprudencia constitucional por ejemplo nosotros tenemos un ejemplo en España muy interesante el tribunal constitucional decidió en un momento determinado que la prescripción penal debía interpretarse de una manera en el modelo del sistema de fuentes normativas en nuestro sistema constitucional español la jurisprudencia constitucional es la única jurisprudencia que tiene un efecto vinculante de tipo vertical por tanto estamos hablando de material normativo altamente vinculatorio como pudiera ser de hecho las decisiones del tribunal constitucional es longa mano de la propia constitución bien una jurisprudencia consolidada del tribunal constitucional ha sido desatendida de manera manifiesta por jueces españoles por tribunales ordinarios y se han producido dos tipos de decisiones de desatención una por desconocimiento de la jurisprudencia constitucional y otra simplemente porque el juez ordinario mi colega del tribunal correspondiente en una argumentación que supongo que él quedaría muy satisfecho de la misma consideraba que esa jurisprudencia no es sólida ni convincente y que por tanto entendía que era mucho más oportuno seguir aplicando los estándares interruptivos del tribunal supremo claro ¿cómo reaccionar ante esa decisión de un juez ordinario? o sea ¿cómo reaccionar? los jueces ordinarios podemos desatender mandatos normativos vinculatorios claros sin que no nos permiten espacios de interpretación alternativa esa es una cuestión de enorme importancia ¿puede estar vinculado con la independencia? puede estar vinculado con la independencia pero hay un presupuesto de la independencia que es el ejercicio de la jurisdicción bajo el imperio no estoy hablando de la ley estoy hablando de la cláusula de la ley un poco bajo la fórmula de Guastini que utiliza 17 ítems 17 fórmulas por tanto estoy hablando de la ley constitucionalizada pero ¿puede un juez desatender la ley constitucionalizada de una manera tan grosera? una porque no conoce la norma constitucional otra porque considera que no debe aplicar la norma constitucional claro ante estas reacciones por ejemplo a mí me produce me da un cierto patetismo cuando nuestro tribunal constitucional español pues le recuerda a los jueces y le recuerdo que nos tienen que hacer caso es que eso lo dice en alguna sentencia eso a mí me parece nos sitúa en un territorio muy complicado Oscar hablaba del prevaricato yo creo que el prevaricato es un instrumento legítimo en las sociedades democráticas de corrección del ejercicio racional del poder siempre y cuando evidentemente los órganos de enjuiciamiento sean órganos altamente cualificados por tanto concentraríamos las decisiones podría ser un modelo muy interesante de concentración en tribunales superiores y siempre y cuando la transparencia decisional sea indiscutible cuando el tipus disciplinario sea manifiesto el tipus penal sea manifiestamente identificado en sus elementos objetivos y subjetivos gran tema otro congreso bien muchas gracias a todos